Listo Tratados se refugian en la nada Y se cansan De ver un montón de caras Y una mirada Una nueva noche fría en el barrio Los tranzas se llenan los bolsillos Las calles son nuestras Aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños no soñados Ya se amargan la garganta y se callan Y eso casi siempre o siempre les encanta Van quedando pocas sonrisas Prisioneros de esta cárcel de tiza Se apagó el sentido Se encendió un silencio de guisa Menos horas en la vida Más respuestas a una causa perdida De por qué los sentimientos vuelven con el día Solo como un pájaro que vuela a la noche Libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra Lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como muerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor De vivir De vivir Las nubes no son de algodones Y las depresiones son maldiciones Te va distrayendo Te enroja Te lleva y te come Te lastima y no perdona Y en algún lugar te roba la cara La sonrisa La sonrisa La esperanza La fe En las personas Solo como un pájaro que vuela a la noche Libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra Lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como muerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor De vivir Solo como un pájaro Y ahora tiro yo Porque me toca En este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz Y un ciego como yo Vencedores vencidos Te has jugado Mi aburro De la alarma Ensayo general Para la farsa Actúa el teatro Antidisturbio Se rompe loca Mi anatomía Con el humor De los sobrevivientes De un nudo con tu voz Y un ciego como yo Vencedores vencidos Leyendo diarios en un baño turco Empañando Raybans Mascando un hueso Tu perro Un perro cruel Con la costumbre de No contentarse Con los restos Ovejero Que descansa En un manto negro Desayuno general Para la farsa Actúa el teatro Antidisturbio Con el sin número Y un ciego como yo Solo para la farsa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!